Y bueno pues ahora le quisiera pedir un comentario, déjenles digo un comentario quien se los va a hacer, ella es una amiga que la conozco de toda la vida, se llama Cuca y proviene de la colonia Olivares Miravalle más bien, disculpen, de la Miravalle, proviene de allá Y la verdad me da mucho gusto verla, es una mujer humilde y sencilla y que mejor que va a estar aquí en la Kermit Baile en apoyo, de hecho de aquí les voy a decir una cosa eh, la Kermit Baile se va a hacer, hagan de cuenta, en frente del domicilio de ella de Cuca Y ahorita nos va a decir el domicilio para que lo escuchen ustedes, adelante Cuca Bueno, yo vivo en la calle Torre Villar 209, la Kermit se va a hacer para operar a Mimit de la válvula que tiene la hidrocefalia, este y yo apoyo con un puesto de la Kermit para superación de Mimit Que bueno, ya escucharlos amigos, la verdad pues a mi me da mucho gusto ver el panorama, la unidad de personas que hay en todos los bordes de Vozcalientes Y principalmente con las criadoras, y digo las iniciadoras de las Kermit Baile Ahora les quisiera...